Zapatos para Jesús. Una historia de Navidad. Solo faltaban cinco días para la Navidad. Aún no me había atrapado el espíritu de estas fiestas. Los estacionamientos estaban llenos y dentro de las tiendas el caos era mayúsculo. No se podía ni caminar por los pasillos. ¿Por qué vine hoy? me pregunté. Me dolían los pies lo mismo que mi cabeza. En mi lista estaban los nombres de personas que decían no querer nada, pero yo sabía que si no les compraba algo, se resentirían. Llené rápidamente mi carrito con las compras de último minuto y me dirigí a las colas de las cajas registradoras. Escogí la más corta. Calculé que serían por lo menos unos 20 minutos de espera. Frente a mí había dos niños. Uno de ellos de 10 años y su hermanita de 5. Él estaba mal vestido, con un abrigo raído, zapatos deportivos muy grandes, a lo mejor dos o tres números más que los que él calzaba. Los jeans les quedaban muy cortos. Llevaba en sus sucias manos unos cuantos billetes arrugados. Su hermanita lucía como él, solo que su pelo estaba enredado. Ella llevaba un par de zapatos de mujer dorados y resplandecientes. Los villancicos navideños resonaban por toda la tienda y yo podía escuchar a la niñita que los estaba tarareando. Al llegar a la caja registradora, la niña le dio los zapatos cuidadosamente a la cajera, como si fuese una especie de tesoro. La cajera les entregó el recibo y les dijo, son 6 dólares con 9 centavos. El niño puso los arrugados billetes en el mostrador y empezó a rebuscarse en los bolsillos. Finalmente contó 3 dólares con 12 centavos. Bueno, pensó, tendremos que devolverlos. Volveremos otro día y los compraremos nuevamente, dijo. Pero su hermanita, que dibujaba cierta angustia en su rostro, dijo, pero a Jesús le hubieran encantado esos zapatos. Volveremos a casa, trabajaremos un poco y regresaremos por ellos más tarde. No llores, vamos a volver, le dijo el hermano. Sin tardar, yo le completé los 3 dólares que le faltaban. Se los di a la cajera. Ellos habían estado esperando en la cola por largo tiempo y después de todo, era Navidad. En eso, un par de bracitos me rodearon con un tierno abrazo y una voz muy dulce me dijo, muchas gracias, Señor. Aproveché la oportunidad para preguntarle qué había querido decir cuando dijo que a Jesús le encantarían esos zapatos. Y la niña, con sus grandes ojos redondos, respondió, mi mamá está enferma, ella está yéndose al cielo. Mi papá nos dijo que se iría antes de la Navidad para estar con Jesús. Mi maestra de catecismo dice que las calles del cielo son de oro reluciente, tal como estos zapatos. ¿No se la verá a mi mamá hermosa caminando por esas calles con estos zapatos? Mis ojos se inundaron al ver una lágrima bajar por su rostro radiante. Por supuesto que sí, le respondí. Y en silencio le di gracias a Dios por usar a estos niños para recordarme el verdadero valor de las cosas en una fecha tan importante como lo eran los días previos a la Navidad. ¡Gracias!